En el amor Sonría, nunca lo dejes escapar Porque el amor no es un invento Es algo que está en el pensamiento Tú solo aprendes a conocerlo para tu bien ¿Tú sabes algo de amor? Sí, un poquitito, escúchame Siempre hay que atacar En el amor Nunca hay que rendirse En el amor Nunca hay que dejar En el amor Que alguien te pueda sorprender Porque el amor no es un invento Es algo que está en el pensamiento Cuando se acerca y te sonría Nunca lo dejes escapar Porque el amor no es un invento Es algo que está en el pensamiento Tú solo aprendes a conocerlo para tu bien Así Tú crees que nunca En el amor Podrán atrapar En el amor No hay nadie seguro En el amor Siempre hay algo nuevo que encontrar Porque el amor no es un invento Es algo que está en el pensamiento Es algo que está en el pensamiento Cuando se acerca y te sonría Nunca lo dejes escapar Porque el amor no es un invento Es algo que está en el pensamiento Es algo que está en el pensamiento Cuando se acerca y te sonría Nunca lo dejes escapar Porque el amor no es un invento Es algo que está en el pensamiento Tú solo aprendes a conocerlo para tu bien Ha, ha